Y ahora sí, está todo listo, se abre la pantalla de nuestro amigo Airea Fernández y hace su ingreso. Con Atani, gracias a la gente de operaciones. Técnica, iluminación, sonido que han hecho posible este evento tan maravilloso. El caracolito, el favorito de las chicas y por qué no de las damas de casa. Gracias a Ximena de Vestuario, a Amanda, a Estela Martelota por el sushi que nos pagan a la noche. Agustín de Chanierla de Hado, un gran traedor de esta final. Pablo. Gracias a Andresa Maya por haber bajado 20 kilos y darnos la edición cada vez que le pedimos folly también. Hoy nos vino a los Jotas. El hincha de Neur. Van a hacer pulmón, no me quedan ahí adentro. Espere, espere, se vienen. Vamos, vamos, vamos. A ver los lomos, a ver los lomos. Chicos. Saludos. Buen amor.